Antes de percatarnos si estamos despiertos o no, nos encontramos de nuevo en las Madres Carmelitas de San José en Zaragoza. Allí Aragón TV nos espera para conocer las particularidades del transporte de una reliquia de estas características y del propósito de esta andanza llamada Camino de Luz. Una vez en el Colegio Teresiano del Pilar, nos sorprende la inmensa movilización que profesores y formadores del centro han hecho con los chicos, que con risas más de playa y piscina que de aula y libretos, esperan con alboroto la presencia del bastón. Varios voluntarios de la Archidiócesis nos acompañan durante el evento, y son ellos los que nos indican el camino hasta el Colegio Padre Enrique de Oso, figura imprescindible dentro del Carmelo, que constituyó la Congregación de las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa, y cuyas enseñanzas siguen vigentes hoy en día por la fuerza de sus valores. De nuevo, los más jóvenes asumen el protagonismo, rellenando cada espacio de la capilla del colegio con la curiosidad que solo las miradas más prestas al encuentro y a la aventura pueden tener. Una vez en el coche, nos dirigimos a nuestra última estancia, la Gran Basílica del Pilar. Caracoleando por el tráfico maño, con la imponencia que dota su arquitectura y devoción, presentamos de la mano de los voluntarios al arzobispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora, el bastón de la Santa Andariega. Tras la Eucaristía, aprovechamos para recorrer cada rincón de la Basílica, dejándonos contagiar por el misticismo que envuelve el lugar, donde la tradición nos habla de la aparición de María al apóstol Santiago. Nos despedimos del coro, de sus gentes, de sus plazas y perfumes. Decimos hasta luego a Aragón, para dar paso a los secretos de Cataluña. Amposta y Tortosa, nuestro próximo destino.